la comunicadora miembro, bueno ex miembro y desvinculada del programa directo al directo al show directo al show, sí, está al aire todavía sí, el de Wilson queda un pedazo de, está al aire estamos al aire hasta allá, mierda que yo borro no, de verdad, disculpe perdóname, pero yo juraba que ya tú no estabas ahí, juraba, sí, yo también escúchame hermano le quedan dos semanas yo sé, yo sé ahorita es verdad y tú estás zarando con eso el programa está bien, está marcando estamos en el 2, salimos siempre en el 2 y en el 17 no, pero está muy bien, ha salido dos veces y ya no se calla con eso la ex desvinculada del programa tengo que hacerte una corrección dime las desvinculaciones solamente se pueden usar cuando tú trabajas en una posición pública ajá y eso no es eso no es una empresa pero díceselo a él pero Wilson ¿a qué dice desvinculo? para que le pone desvinculación bueno, pues Wilson, amigo estás mal y que tú por época cancelada votada claro perdón, 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 se llama desahucio me habló un abogado en materia laboral y me corrigió y me dijo que solamente las desvinculaciones son para personas que están impuestos usted le dice y a nivel privado se le dice se le dice perdón la desahuciaron eso se yo es feo también la cancelada de directo al show la señora Rosa Marte alias la huevera no, el rubio me toca de queda está bien, tú le dices al abogado que Wilson quería utilizar un término que se vea más grande y por eso puso desvinculación no, eso no está vamos al punto a nivel de recursos humanos vamos al punto que el viernes es intenso Luis comunica cancelado votado feo bueno dijo la rubia del toque de queda lo siguiente de May Félix Fogón vamos a escuchar también por la relación y el agradecimiento le agradezco la oportunidad más nada y él también agradece que yo le brinda mi talento así que dejen eso y Fogón tú sabes que por eso es que te dan tu mata pollo porque es que tu priva en freca ok por eso es que te dan tu mata pollo porque tu priva en freca dice tu ex compañera la rubia del toque de queda ustedes llegaron a hacer algún segmento juntas la coje fia nunca ni siquiera la la vi dentro del programa porque ella iba días que tú no ibas diferente a los míos ok de dónde viene esta diferencia y de ella decirte tu mata pollo que te oye todo el mundo tiene eso en su boca increíble no tienen otra cosa que decir de mí tú sabes que ella está molesta porque yo le dije sus verdades ah que es verdad pero que es verdad no no espérate espérate yo no voy a hablar sin argumentos y sin base en este momento Fogón explica su lío con la comunicadora Rosa Marte adelante ella la rubia del toque de queda y la otra cero mata cero cero que estaba al lado de ella cuál que ambas hablaron la prietica Aris Lady Aris Lady se llama Aris Lady Aris Lady tiene su nombre es que se me había olvidado como se llamaba esa muchacha es una tiba muy completa es muy buena se me sigue mire mi hermano esa es mi opinión pero yo no te estoy contradiciendo agarren ustedes y vuélvanse los rollitos y denle por ahí pero déjame decirte algo tú no me vienes que venía quiero cero cero aquí porque yo estoy diciendo a ti yo no te estoy contradiciendo cuántas veces elogió Aris Lady aquí no yo siempre he destacado el trabajo de Aris Lady a pesar de que yo le he mandado su pele lengua pero ese es el tema pero lo que te estoy diciendo que no estoy contradiciendo lo tuyo que siempre quieren que uno solamente esté hablando bien y el día que uno dice algo que no le agrada a ellas todas le molestan porque uno tiene que pasarse la vida entera hueliéndole a esas mujeres pero voy con la rubia del toque de queda lo que pasa es que la verdad pica y hace roncha porque la rubia del toque de queda no es más ni menos que una traidora y esto no es yo se lo dije a ella no por un tema de Wilson porque ustedes saben que Wilson a mí me da par de tres yo no soy la persona de estar defendiendo a Wilson porque ustedes saben que podrá ser mi jefe y todo pero yo la tenía con él y aquí ustedes lo saben que la tenía con él lo que pasa fue que lo respeté como hasta ahora entonces ella ellas todas han hecho un media tour hablando mal de Wilson el que lo tiene adentro que sabe hasta dónde le llega porque al final ellas fueron las que vivieron su situación con él y saben lo que pasó ahí dentro de su ambiente laboral ahora bien rubia tú sabes perfectamente bien que tú tenías una teoría conspirativa de que le quería cuidado con qué de que le quería desmantelar el programa a Wilson jamás 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 ella es como que yo me siento envidiosa porque tú creaste fogar a té no me llevaste a fogar a té yo dije yo dije entonces yo estoy con Luigny desde un principio y él hace un programa premium y me deja mi jalando aire o sea que ella quería desbaratar el proyecto ella quería la rubia la rubia del toque de queda que raro las ladies junto a un DJ estaban formando un programa detrás de Wilson porque le molestó que yo le diga envidiosa y si eres una envidiosa eres una envidiosa de Sandra Berrocal eres una envidiosa de la Torita de la hija de la Tora Ingrid Jorge eres una envidiosa de todas porque ellas llegaron de último y todas te pasaron el rolo y al final por eso estás tan afectada porque tu tiempo se agotó tú fuiste un producto que saliste de un toque de queda te hicieron tu bulto y tu cosa te sacaron tu juguito pero ya era el momento de cambio cuando llega el momento de cambio te sentiste desplazada cuando entra Sandra Berrocal al programa luego viene directo al show que viene a Santo Domingo y ponen a Amelia ponen a a Ana Carolina ponen a Sandra Berrocal a DJ Mariposa y a la otra muda que tenían ahí entonces eres muy buena la muda buena sin hablar es amiga de José que me importa que sea amiga de quien sea a mi no me importa el caso es el caso es que ella se sintió muy aludida porque hacen un programa premium y a ella y a ella la dejan en Santiago jalando aire dijiste que te cierren el micrófono y no te lo van a abrir hasta que termine el bloque ah pues yo no voy a hablar aquí entonces no dijiste que te lo cierren porque ustedes ustedes quieren saber de donde viene y yo le estoy diciendo de donde viene porque la gente quiere saber de donde viene entonces le dije envidiosa y por esa vaina ustedes están matándose por el Wilson mírame el favor ella se está matando tú sabes por qué porque no toleran las críticas no la toleran hacen sus cosas y después luego yo no meto yo no meto la mano en fuego por nadie por ustedes bastante duro que le dan a esa muchacha a la rueda el toque de queda todas mira yo te voy a decir una cosa a la verdad que tú eres un tipo hipócrita no 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 está bien se me va a meter el Wilson prontamente que se te meta tú sabes por qué eres hipócrita y descarada porque van a tener que buscar todos los programas donde yo se le he dado a Rosa pero yo no he dicho que tú no se la has dado a todos que hicieran mejor tú no la de mano tú se la has dado porque tú eres una tipa que tiene peso en la farándula yo se le he dado a Rosa muchas veces mucho no fogón Richard el que más crítica le ha hecho en un momento ha sido Richard y se la ha dado a ellas en momentos entonces he respetado todo el tiempo la trayectoria de Rosa y ella me escribió a mí hablándome un reguero de cosas tú tienes que decirme lo personal pero no comience ahora tú es que cuando yo lo dije ella me escribió sin embargo yo le dije Rosa pero yo tengo todos estos años hablando bonito de ti haciendo buena referencia de tu trabajo y tú nunca me has dicho hola May ¿cómo estás? gracias nunca vengo pero te escribió un mensaje fuerte claro ella me dijo un reguero de cosas a mí ¿puedo verlo? no ah porque tú le dijiste seguro mi amor tú sabes cómo yo respondo yo no te tengo que decir no voy a cambiar le pedimos a Dios que no se encuentren ustedes donde Wilson ella está haciendo medio y posiblemente le tengo que entrevistarla ahorita Wilson la lleva allá por eso directamente conociendo lo descarado que Wilson y conociendo a Fogón allá lo que se van a dar un abrazo es bueno pensar así pero ni yo le hago más Fogón pero mira una cosa Luini yo siento que que Wilson no fue leal tampoco con ellas ni con Aris Lady ni con las rubias del toque de queda porque al final él simple y llanamente cuando viene a Santo Domingo las suelta en banda allá en Santiago y pone un programa aquí con un grupo de mujeres pero el programa de Santiago sigue al aire igual pero y con y dónde y con quién él sigue grabando allá pero porque ellas se fueron en los últimos días no él las sacó acuérdate lo que pasa es que pasó a mayores se fue a los personal él sacó a Aris Lady y la rubia se fue la rubia se fue y no fue que la desvinculó no ella se fue pero ella se fue porque se hartó de que la utilizaran como un profilástico además otra cosa es que el agradecimiento no es para siempre ella tiene derecho a volar ella tiene derecho a volar entonces y está brillando los dueños del circo habladorazo brillando a dónde ella no amaba los viernes pero los viernes que va brilla pero yo me enteré que ella estaba en los días del circo porque les enfocara yo me enteré ahora en verdad y yo tengo mucho tiempo es que Luis queriendo decir que en los dueños del circo tú no sabes quién es que está ahí hay un panel en los dueños del circo hay un panel el lunes uno el martes lunes el jueves tú la conoces a la rubia Ivonne sabes de su carrera de su background de su trayectoria bueno obviamente se dio a conocer por lo que pasó la única trayectoria de Joe Wilson en pandemia exactamente en el programa que labore o elaboraba la llevaron ahí fue que la conocí la única vez que la he visto en persona y ya o sea no tengo nada más que decir de ella porque no si es muy bella es muy bella pero no tengo nada bueno ni nada malo que decir de ella creo que hizo un buen trabajo con Wilson o sea creo que para no ser creo que no era comunicadora digo creo porque no conozco su vida ella no es comunicadora pero eso no no por eso voy creo que no era comunicadora que no es tú me estás diciendo que sí sin embargo ha hecho un buen trabajo pensé cuando él la puso ahí yo dije pero de qué va a hablar la chica sin embargo lo que he podido ver de ella trabajando con Wilson lo ha hecho muy bien claro o sea que no tiene nada de malo Kenny Valdés el análisis de la periodista Kenny sobre la rubia del toque de queda me interesa escuchar pero eso no sale para hacer análisis una persona que dura dos tres años en los medios claro que se analiza ay por favor bueno lo que pasa no está bien de cierta manera Richard tiene razón pero en el caso de Rosa Duarte Marte Rosa Duarte Rosa Duarte Rosa Duarte es la calle que tiene hecho y en el bar de Juan ahora nos estamos quedando cortos con las analisiones yo sé que no pero cuando viene a ver Kenny vio la visión de lo grande que ella iba a hacer no 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 nunca como Rosa Duarte la historia está ahí que ella llegó con la bandera ay no pero mira ella no 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 pero ella honestamente lo único que conozco de ella es su desempeño dentro del rol de directo al show ok me parece muy feo yo siempre he dicho que el ser humano tiene que tener una dosis aunque sea pequeñita y no sea parte de tu esencia el agradecimiento muchas veces es mucho es mejor quedarte en silencio que ir dejando muchas piedras como en el camino sobre todo en esta industria que es que da muchas vueltas y es un 360 y me da y lo digo porque ella ha sido muy amable las veces que que me he topado de frente con ella ok y de verdad lo que siento es que la gente en esta industria tiene que aprender a cerrar ciclos y muchas veces y muchas veces es mejor quedarte en silencio muchas veces porque y sobre todo cuando tú has estado en un solo medio yo creo que lo que está pasando con Rosa y ese media tour que ahorita tengo un mensaje para una venezolana también que me tiene muy alta de verdad que ya que ya ya está bueno yo creo que después de tres años dentro de Wilson Sweat que te dio la oportunidad yo creo que lo mejor Rosa es que guardes silencio y que demuestre con hecho de que tú estás hecha y de que aprovechaste esta gran oportunidad que te dio Wilson es mi único consejo me iba a hablar vamos a hacer billeta de HMI pero si es que tú me quieres no me quieres ay yo supongo que ese comentario que tú hiciste fue atrás de los números y eso fue ahora ay pero Rosa me hablas yo llevo mi vida entera defendiéndote y tú nunca me me has tirado ni me has escrito ni nada estás contenta en esa nota fue con el que estabas no porque sarcásticamente fue sarcástico fue burlona fue sarcástico yo le dije ay me tiraste porque tú nunca me habías tirado para nada mi amor cuando tú dices algo aparece hasta el acta de nacimiento tuyo yo le dije a alguien en estos días que me dijo pero no me escribieron no sé quién era de algo en que dije de fulano y le dije di algo malo porque tú veas cómo te vas a escribir de una vez eso es lo que pasa porque eso fue lo que le dije tanto que yo he hablado bien de ti he valorado tu trabajo no aceptaba yo en este programa que hablaran mal de Rosa me he enfrentado con Richard por decirle sus cosas y Rosa me tira ahora porque dije un comentario no le gustó váyese a la mierda mi hermana váyese a la mierda ¿por qué no? porque mira mira lo que pasó ahí uno le tira porras y fanfares a uno y cuando uno le habla mal de una vez le escriben ¿qué valor te merece la rubia al toque de queda que la viste enfogar a ti fluyendo? ¿qué valor? o sea sus valores como comunicador nada yo no me sumen nada tú me dices Richard de Kennedy y yo te digo algo claro porque ellos son eminentes de la comunicación pero tú estás mal de periodismo yo no tengo que aprender y este es tu derecho él tiene derecho a trabajar otra vez que no es en una farmacia una planta de gas y disculpen pero será de un año atrás que ustedes hablaban bien de ella porque en lo que yo tengo aquí nunca lo he visto ay 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 diablo dime que fue hace un año atrás pero yo te voy a decir una cosa Rosa Marte no es tendencia ni por su casa ahora es que nosotros estamos hablando de ella pero lo que quiero expresar es que tú estás diciendo que tú le has tirado flores entonces Rosa tiene que revisarse porque si en siete meses mi amor nadie había hablado de ti revísate la plataforma que más pique da el show de límite corporal no es tendencia hay que ver no es el enero